Ha dado inicio el mes más romántico de todo el año, y lo sabemos, porque el amor está en el aire. Febrero, mes del amor, suele ser la temporada en la que parejas y amigos intercambian regalos para celebrar San Valentín, pero para ello se necesita... Primero dinero, obviamente, ¿no? Y supongo que tendría que querer demasiado a la persona. En tiendas de regalos, existen detalles para todos los bolsillos. Tenemos regalitos o detalles desde 50 pesos, 70, 150, hasta los peluches gigantes de 5 mil, 6 mil pesos. Hoy día, gente de todas las edades busca un regalo para su ser más querido, para que esta fecha no pase desapercibida. Antes era muy definido con jóvenes entre 13 a 25 años, pero ahora tenemos clientes también de 20, 30, 40, 50. Los peluches y los globos se han puesto de moda nuevamente, y entonces, pues, ahorita nuestro público es de todas las edades. De repente uno se queda solo en el día que más importa para tener gente a su lado, y se acostumbra uno al final. ¿Alguna vez compraste un regalo para esa persona especial? Fueron unas flores que se pusieron un poco caras las flores, pero también le compré un detallito que le gustó bastante, porque fue lo que pidió. Aunque otros, en definitiva, prefieren gastar en una experiencia más que en cosas materiales. Hago un gasto mayor, por ejemplo, cuando le tengo que llevar cenata, o cuando tengo que invitarle a cenar en un lugar que esté 2, 3, ¿no? Es cuando gasto más, pero no busco una fecha en específico. Más que nada son cenas. Vamos a cenar en un restaurante bonito, porque se da mucho que organizan los restaurantes cenas del 14 de febrero, y eso lo hacemos. Sin embargo, Katia Santos asegura que para su negocio, esta temporada es la más esperada de todo el año. De hecho, tenemos 30 años que acabamos de cumplir, y siempre ha sido el 14 de febrero la temporada más alta en nuestras ventas. Incrementan en un, pues sí, un 100, 200%. Se incrementa mucho, sí se nota mucho la diferencia, el 12, 13 y el 14. El 15, haz de cuenta que no hay nadie, que no hay enamorados ni cumpleañeros. Sí, se nota mucho la diferencia. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.